hola bienvenido o bienvenida a mi canal un día más y hoy estoy aquí muy echada para el lado aquí hay una silla hoy os tengo esta sorpresa ella también es una bruja de Hogwarts como habéis visto en el título vamos a estar reaccionando a los openings o las intros de nuestra infancia esta vez va a ser de anime es un vídeo que está disponible en youtube para todos y bueno le he pedido que me acompañe en este vídeo vamos a explicaros cómo vamos a votar para votar por la versión japonesa haremos así para votar por la versión latina así y para votar por la versión castellana así y en el recuento del marcador pues iré poniendo los puntos cada vez que cada voto es un punto así que bueno si las dos votamos por la española pues eran dos puntos y así vale así que no vamos a entretenernos más y vamos ya con la reacción en 3 2 1 dentro vídeo dragon ball ola de dragón ya a buscar 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 una aventura grande llena de morir oh como viejo Es que la infancia, ¿no? Ay, las Sailor Moon me encantaban Ella no la había dicho Vale Qué chula, qué chula Qué fea Qué chula, qué chula Es que esta tiene un tonillo por lo harto muy guay, ya está nula Está muy chula Chula Es muy diferente Sí Esto es muy diferente a las Sailor Moon Sí, estaba muy de pito Sí, estaba muy diferente a las Sailor Moon Sí, estaba muy diferente a las Sailor Moon Sí, estaba muy diferente a las Sailor Moon Qué bonita Qué bonita Sencilla Sí Demasiado Raver, ¿no? Ahora es para allá Sí 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 Muy chula Sí Esto es lo más... Sí Servituyó en mi vida, Julio Rápido 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 Si tú tomas la palabra Ay, mi Cuando al fin me encuentres más Y tus problemas puedas resolver Yo te quiero y solo espero A ver si consigues sonrere Sí Se me recuerda a Mecano La latina también Brutal, ¿eh? Vamos ganando, latinos Claramente, la más clara, vamos Está chulísima Brutalista A ver, está bien, está bien, pero... Mira, aquí le decían Sí ¿Has dicho palomo? Paloma Palomo cojo ¿Cuál es el tema? O sea, no entiendo nada Le he pasado paña algunas veces Adiós, adiós Adiós, adiós Sí, muchísimas Esto es catalán, ¿no? Es que yo en verdad la veía como la japonesa O sea, la catalana La versión campocha es la catalana Muy bien, muy bien Que yo estaré ahí Ya verás Aunque en mi tormentas entrar Cuando de noche regresas a tu plaza Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad Yo hablaré unas botas Eso es rara, ¿verdad? ¡Oh! ¡Uuuh! Recuerda, amigo Que eres líder del equipo Tu fuerza no es del cuerpo Sino de tu mente Conoce bien al que liderara tu era Sí 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 Japonesa y latina muy igual Pero me gusta más la japonesa One Piece Oh, eso es lo que me gusta Sí, yo también Soy hecha más Le debemos juntar Un beso escondido Vente conmigo Vámonos ya Esto va a comenzar Súbete a bordo Vámonos ya Lo vamos a encontrar Sí, este es más como Más mayor Tipo Dragon Ball Y va Siempre va sin razón Y fue así Él llegó a mi corazón Te saludo a ti Yo no tengo prisa Me querrás a mí Española Sombra aquí, sombra aquí ¿Qué te parece, verdad? Es que esta es la que parece americano Paso Un regalo en grupo No, también Me gusta Un regalo en grupo Un regalo en grupo Sí, eso es muy sonido Pero me gusta más la japón Un regalo en grupo 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 No 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 Sí No Sí RELICIDAD RELICIDAD Claro, claro Naruto Y tú te... No entiendo Sí, esa es la verdad No, no Sí? Está que diferente pero me gusta Nooo No han tenido ninguna, ¿vale? No, no No, no Ya niña hoy Sin temor El poder nuestro es Y seremos Los problemas son Para ti Solo juegos y más Somos fuertes Siento el poder Dragon Ball Siento el poder Dragon Ball Es la agonía de nuestra venganza Es libertad lo que busca tu alma Ahora todas esas humillaciones Que era que fuimos un día presas Mueve mi cuerpo divino Mueve mi cuerpo divino No, no 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 ¡ Pasteurüe Palabra ¡Muye! ¡Muye! Que body uns Ahora Ces C Para ¿Qué le vas a hacer? Soy avaricciona, no lo sabes bien Cantan kokolóhika, laeteku, tonomabushi ekao Y tu sol está tan desplandeciente a mi corazón de te ha encantado Ven, ven lejos de los malos sueños Donde nuestro amor no sienta miedo ¿Otra vez? ¿Qué le vas a hacer? ¿Qué le vas a hacer? ¿Qué le vas a hacer? Creo que aquí se escucha bien Cuando ponen aquí la versión de esta canción ¿Qué le vas a hacer? 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 Hasta mi próximo vídeo ¿Tienes algo que decir Guadalupe? Que me ha encantado, que yo quiero repetir Pues repetirá seguro Dale like si te ha gustado el vídeo Y suscríbete si no estás suscrito Obviamente Y dale a la campanita Nada más, nosotras nos despedimos Mándame un beso enorme, enorme, enorme ¡Mua! ¡Mua! ¡Hey, Judy! ¡Hey, Judy! ¡Hasta la próxima!